Estamos en el Partido Nacional de Manuel Antonio. Y aquí encontramos... ... un trito de slo. Es uno de los animales más interesantes del mundo. Pero es uso de tres garras. Bradipus variegatus. Un animal que por lo general pasa siempre en los árboles. Este animal es poligástrico. Tiene cuatro cavidades estomacales. Baja solamente una vez cada semana de ficar. Los principales enemigos que tienen son el águila arpía. Boas. Serpientes boas. Jaguares. Y uno de los posibles enemigos es el hombre. En algunos lugares que se lo comen. Y también, lógicamente, al cortarle el hábitat. Bradipus variegatus. Es muy interesante ya que es muy lento. Este animal se puede movilizar a kilómetro y medio por hora. Tiene los huesos huecos. Y también el pelaje hueco. Perezoso de tres garras. Perezoso de tres garras. Tienes. Tienes. Tienes.